hola a todos y a todas una pregunta que hacemos siempre al final de este programa es que le dirías tú a los que quieren comenzar a hacer música que le dirías tú a los jóvenes creadores resulta que en una de sus entrevistas a violeta parra le hicieron la misma pregunta y ella respondió tal vez le diría a los jóvenes creadores que escriban como quieran que usen los ritmos que les salgan que prueben instrumentos diversos que se sienten en el piano y destruyan la métrica que griten en vez de cantar que soplen la guitarra y que tañan la trompeta que odien la matemática y que amen los remolinos la creación es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará en línea recta sean todos y todas muy bienvenidos esto es ensayo y amor y en el capítulo de hoy tenemos como invitada a una joven cantautora de una voz hipnotizante proveniente del sur de chile de la ciudad de talcahuano ella es martina lluvias hola hola gusto de verte martina cómo te trata la pandemia aquí encerrada un poco chata pero bien dentro de todo y cuéntame vamos a hablar de tu historia de cómo llegaste a estar aquí en la pandemia cuando comenzaste tú a hacer canciones cuando comenzaste con la música de muy chica de muy chica siempre siempre escribía sobre cualquier cosa puedo decir no sé siete años ocho años me gustaba mucho me acuerdo que trataba de que de convencer a mis vecinas que eran de la misma que yo a tener una banda con escobas y pero siempre siempre cantar siempre y canciones de chica igual y comenzaste tocando la guitarra no estuve en quinto básico como a los once años fui a mi primera clase de guitarra y estuve como un año con un profesor que se llamaba fernando ya y tú has ido evolucionando y ahora nos vas a mostrar tu última canción cierto sí así es el nuevo single el nuevo single cuéntame tu forma de escribir música crees que ha ido cambiando a través del tiempo creo que me vuelvo mucho más abierta como a maneras de hacerla como que siento que partí con una idea de estructura de composición y terminé haciéndolo como 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 nazca como que por ejemplo en el material nuevo en el disco que tengo que voy a sacar pronto hay canciones que incluso han salido como de de llamear en el ensayo y era algo que yo antes nunca hacía porque me daba mucha vergüenza como que era muy insegura con esas cosas y creo que ahora estoy como abierta a cualquier tipo de composición como como puede ser que salga algo en ensayo la mayoría de las veces estoy caminando se me ocurre algo lo grabo con el celular como que no hay un letra primero melodía primero es como lo que lo que venga pero sólo llega de repente todo mezclado sí muy bien y cuéntanos cómo se llama tu nueva canción se llama tiempo libre ah te parece si la escuchamos ahora ya vamos en mi tiempo libre siempre pienso en el amor pienso en los escombros que este me dejó te ves peligroso te ves peligroso como un cactus en flor escondes tus espinas tras todo ese color tu música es el amor como un cactus que te hace como un cactus que te hace y en el amor y que te ves que te ves que es el amor y que te ves y que te ves que es el amor de tu ojalá Te canto una canción Que habla de aventuras De nosotros dos Que se queda intacta Que se me perdió Cuando tú te fuiste Llevando mi dolor Mira arriba, mira abajo Un mensaje de dejar Está en tu pecho bien escondido En el medio del camino Mira arriba, mira abajo Un mensaje de dejar Está en tu pecho bien escondido En el medio del camino 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo te nació? ¿De dónde vino? ¿Qué vino primero? En este caso, primero vino la letra. Primero vino la letra. Me acuerdo que estaba en mi trabajo, en el trabajo que tenía, y estaba como pasando por una situación un poco angustiosa. Como que una persona muy querida en ese momento se iba del país, entonces yo me veía como, onda, no puedo hacer nada, está súper bien que esto pase, pero claramente hay sentimientos de melancolía, no sé. Y nada, como que estaba muy rayada el año pasado con escribir. O sea, bueno, siempre he sido muy buena para escribir, tener libreta, pero estaba como tratando de hacer poesía, no sé. Como que estaba intentando hacer todo el tiempo. Y salió, salió de la nada y como que, no sé, la empecé a leer y solo salió el ritmo también. Es como, por lo general, las cosas que hago son bastante como espontáneas en ese sentido. ¿Y después le pusiste la música a la letra? Llegué a mi casa como a la, no sé, a la una de la mañana y, de hecho, estaba trabajando. Pensé que no estaba trabajando, pensé que solo estaba como lesiando por ahí, pero estaba trabajando. Y llegué a mi casa muy tarde y pesqué la guitarra y salió al estilo. Es que es una canción súper pegote, es como, está todo el rato en la misma, entonces, no sé, como que solo salió. Ah, claro. Pero tiene una cosa como de que es lo mismo, va pegada en un mismo acorde, más o menos, pero también pasa que hay una evolución en la canción que va muy gradual. Es que pasan cosas como sobre el acorde. Yo hago un la todo el rato, un la pegado. Y encima se va metiendo, bueno, el bajo me parece que hace un la y hace un sol. Y la guitarra del Seba es como que va como a la par con el diálogo, con la letra de la canción. Entonces, no sé, bueno, es que ahí con los cabros tenemos muy buena dinámica para como que yo puedo manifestar mi idea y siento que se entienden súper bien, en verdad. Claro. Bueno, yo he visto tu banda tocar varias veces. ¿Verdad? Sí, yo creo que unas tres o cuatro veces y quiero decir que es una banda muy afiatada y que funcionan súper bien como un todo. Es bien loco porque hay muchos artistas que uno los escucha en Spotify y después los va a ver y es como que sí, la banda está buena, pero contigo pasa lo contrario. Es como que en vivo siento que hay una... Bueno, qué bueno saberlo. Ensayamos harto. Sí, hay una química ahí especial. Ensayamos caleta. O sea, ahora no, claramente, pero en la normalidad como que, pucha, pa'l disco. Estuvimos ensayando tres días a la semana, algo así, y como estricta, como súper como inamovibles los ensayos, los cabros con la mansa disposición, igual. Así que nada, como que yo no quiero como jactarme de cosas, pero yo sé que suena bien en vivo y es porque ha sido mucha pega. Hay mucho trabajo ahí. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas tocando con estos chicos, la banda? Mi bebé. Los extraño mucho. Bueno, el que más lleva conmigo lleva cuatro años. No, como cinco años. Cinco años, que es el Seba, mi guitarrista. El Cevita, que es el baterista, lleva como cuatro. Y el Jorge lleva como dos, más o menos. Dos, tres, no estoy segura. Pero su rato igual. Cinco años. Mira, ¿te parece? Voy a agarrar el bajo y vamos a ir viendo algunas cosas de la canción que me llaman la atención. ¿Te parece? Ya, vos. Bueno, lo primero que me llama la atención de la canción es que es la clave rítmica que tiene, porque como que una gran parte de las canciones del mundo se cuentan de a cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos. Claro. Pero esta se cuenta de a seis, como... Un, dos, tres, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí. Y es como un ritmo bien de esta parte del mundo, como bien de Sudamérica. Es cierto. Es cierto. ¿Qué tienes tú? ¿Eso viene de la letra más que nada? ¿Como que de la letra derivó ese ritmo? En este caso, sí. Sí, ¿sabes qué? Sí. Es que la hice primero y como que no sé cómo explicarlo, pero me salió una melodía cuando la estaba leyendo y calzaba, pues calzaba perfecto con, no sé, con la métrica, como que estaba bien simplemente. Fue muy sencillo. Y quizá, bueno, estaba escuchando Arta Música Latinoamericana en ese tiempo, me acuerdo, particularmente. Pero sabés que no había hecho como ese reparo. ¿Sabriste? Bueno, y la melodía es súper bonita. ¿La melodía la cantaste sola o tiraste el acorde y escuchaste la melodía dentro de esa? No, primero, cuando escribí, la canté. Y ahí salió el tiro. A capela. Sí, como que me acuerdo que estaba escribiendo y yo igual solo cuando lo escribo me da lo mismo como la puntuación o como ese tipo de cosas. Como que lo trato de escribir como lo voy a cantar. Entonces, porque, por ejemplo, dice En mi tiempo libre pienso en el amor. Y como que eso podría ser una frase gigante, pero es como En mi tiempo libre y después abajo pasa otra. No lo sé. Como eso. Claro. No, te entiendo perfectamente. ¿Podrías mostrarnos como el primer verso así? En mi tiempo libre pienso en el amor. Pienso en los escombros que éste me dejó. Te ves peligroso como un cactus en flor. Escondes tus espinas tras todo ese color. Esa es la primer verso. Guau. Me gusta eso de que hay una construcción muy lógica en esto porque hay una pregunta y hay una respuesta. Sí, es verdad. Esa es la pregunta y la respuesta es... Sí. Encuentro precioso eso. Qué bacán. ¿Tú siempre andas buscando como esa lógica en tus canciones como de que haya una estructura que sea bien armada, digamos? Creo que lo que busco siempre como conscientemente es que haya alguna frase oreja. Eso es como algo que busco. Como alguna melodía que uno como que se le quede pegada. Pero en cuanto como a estructura realmente no. Es como lo que salga realmente y trato de que tenga como sentido también. Igual soy como bien pop popera para ser como en ese ámbito. Como que me gusta la canción canción, no sé. Claro. Y esta es una canción canción. Canción, canción. Sí, es que eso tiene una definición. Tú hablas de una melodía oreja y yo encuentro que esta melodía es muy oreja porque tiene una nota que es muy especial. Esta melodía ocupa una escala que es como... es parecida a la escala mayor. Estamos en La. Y la escala mayor hace esto. Pero la escala que ocupaste tú no hace eso. La última nota es distinta a C. Sí. Esa nota... La amo. Como que al tiro de esa nota te dice como... Guau, escúchame. Porque es una nota especial. Esto tiene un nombre en la música que se llama el modo mixolidio. Perfecto. Yo llegué hasta un poco antes que eso en la... Así que no me acuerdo. ¿Verdad que estuviste estudiando... ¿En la UNIAC? Sí, en la UNIAC. Cuando yo estudiaba también nos veíamos en el patio. Sí. Pero más que nada, más que ponerle nombre a las cosas, como que es el sonido lo que llama la atención. Porque quizás tú no sabes o no te interesa saber que eso se llama el modo mixolidio. Pero en ti vive ese sonido. Y esa nota está súper presente aquí. Sí. Es que de hecho, claro, como que yo abiertamente no soy una persona que maneje mucho como teoría musical. Claro. Sin embargo, siento que igual manejo como cierta estética, puede ser. Como que sé como hacia dónde quiero dirigir una canción independiente que no sepa muy bien como lo que estoy haciendo, puede ser. Perfecto. Me acuerdo que cuando hicimos esta canción, como armándola ya con los chicos, como que la intención era comunicar como un viaje de introspección, como harto pegado, como ciertos pasajes que te saquen un poco también de esa concentración. No sé, como que de hecho, según yo, porque puedes corregirme igual, se genera como una especie de disonancia también en algunas partes de la canción. Y yo, como que en algún momento cuando estábamos haciéndola recién, a los cabros como que eso no les gustaba tanto. Pero yo encontré que queda bacán, como que siento que le da como un quiebrecito al asunto. Claro, como que le da un toque, cierto toque como de melancolía, porque si bien esta es una canción que está como en una tonalidad mayor, que tiene un acorde mayor así súper presente. Es un la. Es un la, claro. Y que el acorde mayor es tan asociado como a la felicidad. Claro, claro. Tiene algo introspectivo y yo creo que va precisamente por esta construcción melódica. Y este choque como que suena a este sonido, pero también en algunas partes suena a este sonido. Sí, sí. Claro. El bajo va haciendo el, va haciendo el, no. Eso hace el bajo. Y yo estoy todo el rato, así, toda la canción. Qué bonito eso de que como que al bajo, y eso es como de la dinámica de banda, tú le pasís una responsabilidad como, mira, haz tú esto mientras nosotros hacemos esto, y al final el todo queda como algo que es más que la suma de sus partes. Sí, es muy bacán, es muy bacán. Igual ha sido un proceso como de puro conocernos, como aprender a usar lo necesario simplemente, como también aprender a comunicar como lo que yo busco en la canción, como qué es lo que quiero transmitir igual. No sé, no sé, pero sí, es bacán, es muy bonito ver como cada parte cumplió una función muy particular, no sé. Te quería preguntar sobre el manejo de los elementos, justamente lo que tú me dices, porque esta canción parte muy íntima, solamente una guitarra y tu voz, y después crece hasta ser algo inmenso. Inmenso. Eso se llama arreglos, le dicen. ¿Cómo ha sido tu enfoque a trabajar los arreglos? Trato de ser lo más clara, con la intención, como que en esta canción en particular yo quería que fuese como si fuese como una micro persona se estuviese metiendo dentro de una persona grande y como ir abriéndose a todo ese mundo. No sé, no sé si está muy rara la explicación, pero o a la cabeza de alguien, como que de a poco van como apareciendo cosas. Yo siento que quería mucho lograr como esa sensación de viaje, realmente. Y por eso la canción como que crece en un momento y ya al final está arriba, arriba, mega arriba, como en todo lo que es la catarsis emocional y después baja y como que desahogo y listo. Como que eso lo pensé más o menos. Claro, hay una narración ahí y me parece súper bonito y encuentro que está muy bien logrado. Bacán, bacán. La intención. ¿Tú esta canción la grabaron? ¿Cómo fue el método de grabarla? ¿La grabaron todos separados? No, la grabamos en vivo. Yo quería grabar en vivo. Ah, excelente. Y cuéntanos, ¿cómo fue eso un poco? ¿La grabación? ¿Sí? Bueno, fueron por lo menos dos meses de ensayo, 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 ensayo. Porque con el Isma, que es la persona con la que estamos trabajando el disco, teníamos como la ambición de grabar todo el disco en vivo. Como de una, incluyendo la voz. Un poco ambicioso para primera vez, pero bueno. La cosa es que lo ensayamos así, ensayamos como todo ese tiempo para lograr como tres tomas del disco entero. Eh, salió, estaba, yo estaba más nerviosa que la cresta, realmente, como que me dio jaqueca después de la grabación, porque estaba así como un nivel de estrés. Estaba saliendo todo bien, pero yo soy media maniática, entonces como que estaba así, que nada. Y nada, pucha, encima grabamos en Estudios del Sur, entonces estábamos como niños en, como en una juguetería, así como, guau, qué onda este lugar. Y nada, contamos con equipos muy bacanes, y de hecho esta canción, de la del disco, es la única que no tiene como cosas regrabadas encima. Es como, es como lo que está, me parece que quizás alguna guitarra puede ser que le haya más agregado, pero, pero, todo lo demás lo hicimos en vivo. Y fue, fue bacán, fue emocionante. Como que se puede, pues, yo pensé que no íbamos a poder, pero sí. ¿Y se siente la energía en vivo? ¿Se siente esa...? Es que eso, eso me gusta, porque yo siento que se nota la diferencia. O sea, yo he grabado cosas aparte y he grabado en vivo. Hay una canción que tengo que se llama Hombre del Espacio, y esa tuvimos la oportunidad de grabarla en vivo también. Y yo siento que se nota demasiado la diferencia, demasiado como a otras canciones que tengo, que suenan bien, pero que están grabadas como cada uno por su lado. Cambio ahí, nos estábamos mirando las caras, y como que solo estamos como en un espacio mucho más grande y carísimo. Claro. Bueno, para los que no saben, el estudio del sur quizá es el estudio más grande que hay en este hemisferio de la Tierra. O sea, en serio, yo creo que quizá en Brasil o quizá en Australia hay estudios que son del mismo porte, pero estudios del sur es una cuestión... No, el sueño, el sueño, sí. Realmente fue como... Bueno, por ejemplo, para las otras canciones igual vamos a regrabar cosas. Yo tengo pendiente grabar guitarras, voces... De hecho, las voces no las usamos. Eso fue solo una ambición mía. Pero lo que quedó bacán fueron las baterías. Oh my God, quedaron, pero... Ese lugar suena espectacular, Dios santo. Yo quedé como, no sé, alucinando. Sí, es un lugar extraordinario. Y se nota en el sonido de la batería, porque bueno, muchos ingenieros de mezcla dicen que... Las dos cosas que le dan la característica a una canción en cuanto a sonido, a producción, es la voz y la caja de la batería. Si la voz y la caja de la batería suenan bien, ya está como un gran porcentaje de la canción lograda. Y encuentro que, wow. De hecho, en el mail cuando me dijiste, oye, este es mi nuevo tema, yo te pregunté al tiro como, ¿quién lo mezcló? Porque el sonido es enorme. El Isma. El Isma es un bacán. Es muy bacán ese sujeto, como que ha sido un placer trabajar con él. Muy bacán. Me ha enseñado caleta de cosas, he podido preguntar caleta de cosas sin sentir como, ay, no sé, no sé esto. Eso ha sido, como que es una persona muy poco pretenciosa, muy humilde, sabe mucho, como que, no, bacán, bacán. Excelente. Y cuéntame, ¿cómo se te dio la oportunidad de grabar en Estudios del Sur? Fue como, el Isma la tiró ahí, la dejó como para que yo la pensara, porque era un poco más del presupuesto que yo tenía. Y fue como, ya, no sé, voy a trabajar más, no sé, voy a ser esclava de mi trabajo. No, mentira. Pero al final fue como, pude como pagar en partes y como que se dio la opción y fue como, sí, 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 sí. Aparte que, no sé, como que para mí igual era muy importante que para los cabros fuera como una experiencia bacán de grabación, que se sintieran cómodos, que estuvieran escuchándose bacán igual, no sé, como, para mí igual era importante eso. Qué bueno, es una experiencia que yo creo que muchos músicos envidiarían y transformadora, me imagino. Bueno, no le estamos haciendo propaganda a Estudios del Sur, no tenemos ninguna afiliación con él. Bueno, vas a sacar un disco ahora, ¿cierto? Sí. ¿Y un disco de larga duración? Sí, tiene siete canciones. ¡Guau! ¿Y qué tal fue el proceso de trabajar en ese disco, desde componer hasta grabar, hasta la producción? Bueno, no estoy muy segura de cómo son los procesos, como en general, de un disco, pero igual lleva su tiempo. Tengo canciones que van a salir que tienen tres años. Nada, como que, bueno, habían hartas canciones que se descartaron igual, como que fue también descubrirme a mí misma, como en el lenguaje que quería usar ahora, de las cosas que quería hablar también ahora. Creo que, o sea, todo se dio como muy de manera natural, solo hubo como descartes, como cosas que ya no me hacen tanto sentido, y harto ensayo, como digo, como que teníamos, en ese momento arrendábamos a hablar con los cabros y eran dos días de la semana de ensayo, y yo como, hola, traje una canción, como, escúchenla, y no sé, como... Mira, fue harto ensayo y también harto como tocata en vivo, porque nosotros de patudos nomás, igual tocábamos las canciones nuevas, aunque no tuvieran nombre, y las tocábamos igual para probar como qué iba a pasar. Y ahí la gente que no iba a ver como que no cachaba ni una... Y era como... Quizás se aburrían, pero nosotros estábamos haciendo como un testeo. Pero es un buen... me parece una buena estrategia. Sí, obvio, obvio, aparte que así tenía como la noción de cómo iba a sonar en vivo, porque yo, dura de cabeza, desde siempre quise grabar como en vivo, como que ese era mi... ese era mi plan, realmente. Pero el resultado de todo esto, de grabar en vivo, es súper bueno. Sí. Tiene una energía especial la música. Oye, Martina, ¿y te acuerdas de alguna canción que hayas... del disco que hayas tenido como una experiencia bonita o especial componiendo? Bueno, el tiempo libre fue como que me acuerdo perfecto de haber estado como en el trabajo y después llegar en la madrugada a como a volverla a realidad. Esa es una... aparte que estaba como con la emoción muy viva, como que todo estaba pasando en ese presente. Entonces fue muy bacán en ese sentido. Me acuerdo que hay una canción del disco que se llama ¿Cuántas veces? Esa canción habla como... bueno, no sé si habla de eso, pero la hice después de como un gran mental breakdown así terrible y siento que fue súper sanadora, como que, no sé, uno igual tiende a decir eso, como que la música es sanadora, que no sé qué. Pero realmente lo fue en este sentido, como que para mí fue como sacarme una piedra horrible y como que... no sé, tirarla lejos. Hay otra canción que no tiene nombre todavía, porque soy mala con los nombres, como que me cuesta decidir. Y que habla también... que también le hice como en el momento presente. Como que hay canciones que hago recurriendo como a recuerdos y hay otras que las hago con cosas que me pasan como en el momento. Y esa canción habla como sobre el miedo al futuro, como la ansiedad, ese tipo de cosas. Y también la hice en un momento que estaba para cagar en ese sentido. Como que estaba muy, muy ansiosa con todo, pasándolo muy mal por nada realmente. Como que solo era mi cabeza. Y como que era una canción que tenía mucho tiempo y que no llegaba a nada. Como que yo la tenía y quería sacarla. Y le decía a los cabros como, intentémosle por favor. Y me acuerdo que llegué incluso como... Yo no toco teclado, pero llegué con un teclado y como que fue así como... Se me ocurrió esto, así. La hueá no salía, no salía, no salía, no salía. Y un día como que solo empezó a hacer la letra y calzó con esta canción que tenía de antes. Y fue como ya listo, fue un gran alivio, no sé. Es que las quiero mucho en verdad a todas. Hay algunas que ya no me representan tanto, sí. Pero hay otras que sí que las quiero caletadas. Son tus hijitas tus canciones. Son tus hijas las canciones. Sí, son mis bebés, son mis bebés. Son tus bebés, sí. Y algunas ya crecen, ya tienen sus años. Sí, como tres años. ¿Cuántas veces debe tener como tres años? Una cosa así, caleta de tiempo. Como que en el futuro quiero ojalá poder hacer cosas como más a la par con el presente. Pero bueno, para el otro disco. Para el otro disco. Me parece bonito también que digas que la música es como una especie de terapia. Como una especie de liberación de tus emociones. Sí, es que lo es, incluso más allá de la composición, creo que todo lo que tiene que ver con la música, por lo menos como lo llevo yo, el ir a ensayo, el estar como trabajando en mi proyecto, cualquier cosa relacionada con ello, como que a mí me hace demasiado bien, como que me quita mucho peso del alma, es como que, no sé, aunque esté muy cansada, estoy muy contenta. Como que creo que lo único que, como que el cansancio es como, como se dice, como proporcional a la felicidad, como de las cosas. Me encanta conocer a gente que es apasionada por lo que hace y que tiene un amor y una dedicación muy grande hacia la, hacia este arte que a veces en nuestra sociedad no es tan valorado, no sé. Así es. Todos sabemos que es medio difícil para, para nosotros. Y eso es algo que me, a problema mucho porque yo veo que nosotros los artistas de nuestra edad, estamos con la cosa difícil y para la gente que quizás está partiendo, está más difícil todavía. Entonces, quería pedirte un consejo. ¿Qué le dirías tú a la gente que está partiendo con esto, a los jóvenes músicos que tienen ganas de dedicarse, pero que no, todavía no se atreven o todavía no empiezan su camino? Bueno, en el escenario pandemia es un poco, un poco peludo, pero a la vez, como siento que con el internet y todas esas cosas, puede que baje un poco la dificultad en ese sentido, como de alcance o como de distribución. Pero en cuanto a hacer música en sí, creo que hay que hacerlo todo el rato, como independiente, si tú crees que no tocas bien la guitarra, si tú piensas que no cantas bien, todo es práctica. Yo siento que hay que ser sistemático y funciona, o sea, así sea cantar, sea escribir, como que ensayo y error, ensayo y error, todo el rato, como la peor canción en la que no sale. Y eso es muy cierto, eso es muy cierto, como que está bueno que salga una canción y quizás de repente no te gusta tanto, hiciste una, sigue, como que creo que hay que mantenerse en esa actividad. Y en cuanto como al mundo musical, creo que evitar cosas engorrosas, como que uno de repente, por estar empezando, como que aguanta demasiadas situaciones que no tiene por qué aguantar. Y como de malos tratos hacia el artista, como de, no sé, como que manipulen tus horarios, o cosas que son muy básicas, que uno como que, como hay tan poco espacio realmente, como que la música realmente no es como, no tiene un lugar como ideal en este momento, uno tiene como que andar cediendo con cosas que son incómodas. Yo siento que una tiene que saber, como, ok, esto no me lo voy a bancar, esto sí me lo voy a bancar, y hacer la música, simplemente, como hacerlo. Muchas gracias por tus palabras, tu consejo. Aparte de ensayo y error, que me gustaría añadir que también se necesita mucho amor y dedicación hacia la música. Solo eso. Perdón, es verdad. ¿Hay algo que quisieras añadir antes de que nos despidamos? Nada, que escuchen más música local. Sé que uno de repente tiene la baila más adiestrada con cosas de afuera, está bien, también yo escucho la mayoría de la música de afuera igual. Pero hay mucho artista local bueno, y hay poca espacio, así que está bueno como generar ese hábito. Y también respecto a cualquier cosa, cualquier interés que uno pueda tener, especialmente los artísticos, que pueden dar un poco de susto por no manejar ciertas técnicas, conocimiento como más estricto, creo que el consejo es hacerlo simplemente. Como que todo da miedo cuando uno nunca lo ha hecho, pero solo se pasa intentándolo. Intentándolo. Intentándolo y viendo si a uno le gusta o no le gusta mucho. Eso. Excelente. Muchas gracias Martín, ha sido un gusto conversar contigo. Y espero verte en el escenario pronto. Ojalá. Que estés muy bien. Chau, chau. Nos vemos. Chau. Bueno amigos y amigas, hasta aquí llega el episodio de hoy. Si les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal o globo.tv y hacer sonar la campanita. Si tienen dudas sobre los conceptos musicales que hemos tratado en los capítulos, no duden en ponerlas en los comentarios. Yo encantado las respondo. Y la idea aquí es generar una comunidad de amantes de la música y de la creación. Les recuerdo también que pueden seguir a Martina Lluvias en sus redes, escucharla en Spotify, ver sus videos en YouTube. Porque para los artistas es muy valioso que veamos su contenido. Y además Martina es una maravillosa cantante y compositora. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Y nos vemos en otra ocasión. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.